Muy bien, y continuamos y nos tomamos un momento para... Hoy hablábamos justamente en el transcurso de la tarde de la importancia de la alimentación, ¿no? Y para eso nada mejor que poder generar nuestros propios alimentos y cultivar nuestros alimentos en casa, los verdaderos alimentos, ¿no? Esos que no vienen en paquete, que surgen de la naturaleza, que surgen y nacen y crecen en la tierra, Ezequiel. Exacto, sustratos y plantas. La pregunta es, ¿cuáles son los más adecuados? Vamos a hablar con Felipe Castro de Quiero Verde. Hola, Felipe. Bienvenido, un gusto, un placer saludarte. Hola, Felipe, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Bueno, el placer es mío. ¿Estás bien? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a decirte algo, Felipe. Cuando te vemos en las redes, te vemos bailando mucho, bailando mucho y acá bailás poco, así que... Cerramos con un baile, Felipe, ¿te parece? No, no, no lo vamos. Si me ponen bailo algo, pero como estoy sentado, me limitan los... No te vamos a sorprender ahora porque no te avisamos, pero bueno, te estoy avisando ahora para la próxima. Hay que cuidar la conectividad. Algún día lo hacemos, sí, sí. Dale, ahí vamos. Bueno, sustratos. A ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de sustratos, Felipe? Bueno, ahí hablaban de la huerta. Y a ver, sustratos, ¿qué vendría a ser? Lo voy a decir de un modo así como sencillito. Es como el medio, digamos, el lugar donde va a desarrollarse y crecer una planta. A mí me gusta hacer siempre esta comparación. Nosotros vamos al vivero o donde sea y le ponemos a todas las plantas la misma tierra. Agarramos tierra, pum, para un cactus, tierra para la huerta, tierra para, no sé, una de interior, de exterior. Y le ponemos a todos lo mismo. Y en la naturaleza, las plantas, cada una crece en un suelo diferente. Es verdad. Y para mí la clave es esa, es cómo hacer para que nos funcionen las plantas, pensar cómo es esa planta en su hábitat natural. Entonces, un cactus tiene un tipo de suelo. Una planta de montaña o que crece en el medio de la Sierra de Córdoba tiene otro tipo de suelo, con más piedras. Por ejemplo, las lavandas crecen a veces en suelos medios montañosos o ese tipo de plantas. Con lo cual, entonces, ya te da una idea de qué elementos tiene que tener el sustrato. Y el sustrato es eso, cómo armás la mezcla en tu maceta, en tu contenedor, para esa planta. Entonces, vas a ver que te va a funcionar mucho mejor cualquier planta a la cual vos le pongas el sustrato adecuado con los elementos adecuados. Bien. Se entiendo. Sí, sí, total. Entiendo. A ver, ¿cuáles son los diferentes tipos de sustratos? Porque, bueno, a mí lo único que se me viene a la mente es que en algún momento, por ejemplo, he hecho para cactus, a lo mejor mezclar un poco de tierra con arena. Pero, bueno, sé que también hay mucha gente que le agrega material orgánico a la tierra. Bueno, ¿cómo armar y cuáles son los diferentes tipos de sustratos? Y mira, a cada planta va a necesitar algo diferente, eso también está bueno saberlo. Pero, por ejemplo, hay elementos que son los que más se usan. Uno que es clave, que es el que se usa para casi todo, que es el compost. Yo lo uso. Compost. Acá tengo. El compost es, digamos, el resultado de la degradación de cierta materia orgánica, como pueden ser los residuos de la cocina, de frutas, de verduras, las hojas del otoño, cartón. Todo eso se va descomponiendo y pasa a ser como tierra muy fértil, tiene muchos nutrientes. Entonces, le aporta nutrientes y además le aporta materia orgánica que ayuda a que la planta capte esos nutrientes. Así que eso es como clave. Todas las plantas necesitan nutrientes. Eso va, te diría que un tercio más o menos como regla general en casi todas. Siempre. Para las suculentas, para la huerta, las de exterior, las de interior, a todas le va a ser bien. Después hay otro que es muy conocido, que yo lo uso mucho, que es la perlita, que parece telgopor. Que en realidad es un material volcánico que se expande y lo que hace es que es muy poroso, es muy liviano. Les juro que agarra una bolsa grande de perlita y la levantan con dos dedos de lo liviano que es. Ah, mira, hiperliviano, claro. Y aparte, al ser poroso, absorbe mucho oxígeno, que también las raíces necesitan oxígeno. Entonces, tiene un doble beneficio, alivianar la maceta, darle oxígeno. Yo lo uso mucho, yo tengo la terraza mía que tengo muchas macetas y, por ejemplo, estoy lejos de eso, ¿no? Pero digo, para que no colapse una terraza, un balcón, si vuelves a armar maceteros grandes, profundos, te recomiendo también ponerle siempre un tercio de esto, porque te va a hacer muchísimo más liviano cualquier cosa. O si querés tener un limonero en una maceta grande en tu balcón y tenés una maceta de tamaño considerable, si vos pones tierra pura, con la del agua de lluvia, todo se hace muy pesada. En cambio, si le pones un tercio de perlita, ya ahí estás ganando, vas a estar bajando la cantidad de kilos. Mirá qué buen dato, Felipe. Interesante, hay que anotarlo ese. Sí, pero ¿vale entonces ponerle en una maceta un tercio de ese material? Sí, a ver, hay un sustrato universal, que es el que uso como el más básico, el universal, que sería un tercio de compost, un tercio de perlita y un tercio de fibra de coco. La fibra de coco también se consigue mucho hoy en día por internet o los viveros, y ¿qué es eso? Básicamente son las fibras del coco, desmenuzadas, y tiene la característica de que absorbe mucho la humedad, entonces retiene mucho el agua. Y eso ayuda a que la planta vaya absorbiendo a poquito, que también si hace mucho calor, no se deshidrate tan rápido, y es como que le va dando el agua a la planta de a poquito. ¿La dosifica? La va dosificando, exactamente, esa era la palabra. Y eso se pondría... Y entonces ahí tenemos una buena mezcla de alimento con el compost, liviandad y oxígeno con la perlita, y drenaje también, porque hace que ayuda a que el agua circule mejor, y que ayuda a retener el agua la fibra de coco. Bien. Feli, ¿y eso se pondría todo mezclado o por capas? Eso está bueno, sí, eso está bueno preguntarlo, porque a veces pasa que piensan que es por capas, y está bueno mezclarlo todo. Lo que yo hago es, opción A, compro todo por separado, agarro un balde grande o una maceta grande, lo pongo un tercio, un tercio, mido más o menos, y lo mezclo todo, que quede todo bien, 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 bien mezclado. Todo revuelto, sí. Ah, no por capas, está bueno eso, lo mezclás, como una masa. Y después voy llenando ahí las macetitas, ya con todo incorporado, mezclado, ahí en esa misma maceta. Porque a veces hay gente que le pone, para mí no es lo más recomendable, que le pone a veces también, no sé, una capa abajo de opometina, que es muy similar a la perlita, pero más grande, o le ponen todo perlita o piedritas abajo. Y eso, en realidad, está ocupando lugar en la maceta, pero acá abajo las raíces no van a tomar nutrientes, porque van a tener un espacio desperdiciado. Eso tiene que estar como mezclado por toda la maceta. Bien, todo mezclado. Felipe, cuando venimos del... Perdón, Juli. Y cuando venimos del vivero, con esas macetas, ¿no? Sí, tipo plásticas. Es interesante, cuando la pasamos a una maceta en casa o a la tierra, que conserve las mismas cualidades y características que tenía en el vivero. Digo, es esa tierra, pasarla al lugar donde trasladamos la planta. Digo, por los sustratos que puede tener de donde la traemos, para respetar un poco su hábitat, ¿o no? Y lo que pasa es que a veces del vivero te viene con una tierra de mala calidad o muy genérica y no es tan buena. Entonces, yo a veces recomiendo, quizás, opción A, si se animan. Acá hay que ser un poco más valiente porque tenés que agarrar y romper un poco todas las raíces. No, no, eso no nos animamos. Y lo pasás a la nueva maceta ya con el sustrato armado. Y una opción un poco más tranqui es, agarrás la maceta que tenías del vivero, agarrás un balde con agua y la metes adentro y empiezas a hacer como revolver hasta que el barro se vaya saliendo y se van despegando en la tierra de las raíces sin dañarlas y despegá lo más que puedas. Siempre un poquito dejá pegado en las raíces, pero despegá, despegá, despegá e inmediatamente ahí ya lo pasás a la maceta con el nuevo sustrato. Por ejemplo, compraste un cactus que viene con una tierra, no sé, muy arcillosa, que no es buena. Lo mezclás, le sacás bastante y ahí lo pasás a la nueva maceta con el nuevo sustrato. Yo hago eso y para mí es lo más recomendable. Ajá, mira, yo pensaba que justamente ese bloque de tierra que viene, claro, la planta, pensé que siempre era como lo más recomendable para poder sobrevivir de la mejor manera con esa planta. Pero hay que sacarlo. Cortábamos el plástico y así el pan romper un poquito abajo, pero bueno, pero va completo. Sí, y es lo ideal, porque a veces depende, porque a veces hay viveros que te lo dan con una tierra mejor y ahí no vale la pena desarmarlo y hacemos como decís vos, pero en muchos casos compramos y no es buena la tierra y entonces para mí es más recomendable ya mejorársela. Claro, asegurarte, ¿no? Muy bien. Bueno, para una última pregunta, tenemos también un mensaje, pero me gustaría hablar de la importancia del buen sustrato para la huerta, para cultivar en casa, Felipe. Sí, yo, a ver, la huerta en general necesita sol, yo te diría unas cinco o seis horitas de sol, y lo importante con eso es, para que funcione bien, es mezclar estos tres elementos, compost con el alimento, perlita para la liviandad y después la fibra de coco para que también, si hay mucho sol, lo pueda tolerar mejor y poder ir absorbiendo. Y yo preparo así, no sé, voy preparando en las macetas, en los plugs de siembra que yo tengo acá, ya lo mezclo con la mezcla esa, lo lleno acá y voy preparando mis plantines de albahaca, de tomate, de lo que sea, mirá, esto es un tomate, son unos tomates creciendo. Mirá. Lo tengo acá. Y entonces haces los plantines y acá sí no lo desarmo cuando lo voy a pasar, porque como lo estoy preparando yo en mi casa, ya tiene la tierra también la misma que va a tener en la otra maceta. Muy bien. Pero, nada, con eso tenés que ir bien y tampoco hace falta renovarlo año a año, porque a veces hay gente que dice, no, hay que cambiar la tierra toda. Si vos tenés un buen sustrato, no lo tenés que cambiar nunca más en la vida. A los humos le ponés compost para renovar los nutrientes y a los humos si pasás una maceta más grande, ahí sí, pero no es que lo desarmas ya de vuelta, porque eso se hace una vez. Después lo vas pasando entero el pan de tierra. Un tercio de compost, un tercio de fibra de coco, un tercio de las perlitas. Sí, ese es como el general. El comodín. Esa no falla. El comodín. ¿Tenemos la consulta? A ver, con respecto a este caso. El potus, ¿no? A ver. Ay, pero está divino ese potus. A ver, nos pregunta, nos llega al canal esto, ¿no? ¿Cómo hacer para que tenga más follaje? A ver. Está hermoso. Está lindo ese potus. Yo lo veo bien. Sí. La clave es, vieron que el potus se va haciendo más largo a veces, como con lianas más largas. Yo había hecho un video, creo que no sé, como 10, 15 metros me llegó a medir uno así. Pero la clave es, si vos querés que sea más frondoso, casi muchas plantas en general, lo que tenés que hacer es podar, cortar, cortar. Mirá, tengo uno ahí medio... Dale. Búscalo, búscalo si podés. Tienes que lo busco y les muestro. Dale. Lo tengo casi a mano. Buenísimo. Lo vemos lindo desde nuestro diagnóstico, ¿no? Esta imagen. El especialista es feliz. Hermoso, porque están bien verdes las hojas. Mirá, se ve muy saludable. Me parece que está en un lugar donde cuidan muy bien las plantas, ¿no? Bueno, este se va haciendo largo. Entonces la clave es, yo agarro un pedacito, que tengo dos unos acá. Agarrás una punta. Y lo que tenés que hacer, si vos quisieras que sea frondoso, es cortar como arriba de una hojita así. Sí. Ahí se ve. Sí, ahí. Cortar en diagonal. Y de acá te va a salir, no se va a apreciar tanto en la cámara, pero en realidad de acá, de donde estaba saliendo una ramita, se va a bifurcar y va a salir dos. Con lo cual acá ya multiplicás y salen dos. Y después si volvés a cortar un poco más arriba, dos más. Y se va haciendo un múltiplo. Acá es más grande, más grande. Y esa es la clave para que sea frondoso. Cortar, cortar, cortar. Y si vos querés que quede como una peluca, bien como compacto acá, todo lleno de hojas, lo que tenés que hacer es cortar siempre, cuanto más cerca de ahí, se va a bifurcar más cerca de la maceta. Ajá. Si lo cortás acá abajo, la bifurcación va a ser abajo. Siempre, Feli, corte sesgado y antes de una hojita. Sí. Ajá. Mirá, este yo corté acá, ¿ves? A ver, no, lo estás corriendo. Al revés. Sí, sí. Ahí, ahí, ahí. ¿Vos cortaste? Este yo lo corté y está igual mal cortado esto, vamos a clavar. Porque acá no va a pasar nada. Este pedazo lo podría hasta sacar y cortarlo por ahí. Pero yo corté y la planta entonces empieza a desarrollar una estrategia que le queda una hoja acá y acá. Sale una nueva. Ah, creció otro. Entonces se va a salir en dos, ¿ves? Ajá. Y así va a pasar por cada lugar que yo corte, se va a abrir como en una B en dos. Claro. Bien. Entonces la clave es estar cerca de la base de la maceta. Muy bien, Feli. Y al mismo tiempo, esas hojas que vamos cortando, las podemos poner en agua y van a enraizar. Porque el potos, viste, que enraiza muy rápido, ¿no? Tal cual. Nauten Fim. Sí. No termina más. Exactamente. Así que todo lo que cortás puede ir ahí a enraizar y hacer nuevos plantines y nuevas plantas y no lo perdés. Y vamos a tener un montón de potos. Un montón de potos. Pero hay que animarse a cortarlo. Muy bien. Bueno, si corta a esta señora que nos mostró el potos, le encargamos. El gajo, claro. El gajo. Exactamente. Sí, y hablar. Hermosos los potos. Bueno, Feli. Gracias, Felipe. Los invitamos a seguirte en tus redes sociales en Quiero Verde, ¿te parece? Dale, dale. Perfecto. En Quiero y en Bajo Verde. Ahí en Instagram. Muy bien. Quiero y en Bajo Verde. Un abrazo, Felipe. Un abrazo y nos vemos pronto. Dale. Muchas gracias. Chau, chau. Chau. Chau, chau.